Hola que tal, bienvenidos al oráculo de Raquel, como te levantaste el día de hoy, como están tus vibraciones, como te sientes, canalizando las cosas positivas, wow de bonito, canalizando las cosas mágicas maravillosas, que pues realmente todavía estamos en una creciente, creciendo con tus decretos, lo que tú quieres en presente, definitivamente que si. Tu corazón va a ir cambiando poco a poco, vas a sentir más humildad, vas a sentir más corazonadas, vas a sentir más energías hacerlas con tu corazón, vas a sentir cambios, 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 cambios y vas a tener reencuentros maravillosos. Escucha tus pensamientos, los pensamientos siguen duales, recibes dos formas de pensar, tanto lo negativo como lo positivo, lo negro como lo blanco y estás canalizando las situaciones de tu vida. Escucha tus pensamientos con mucha atención y tú tienes el poder de cambiarlos, tienes el poder de manifestar lo que tú quieres. Si hay pensamientos negativos, vas a lastimar tu corazón y vas a accionar en forma negativa. Si tienes pensamientos positivos, llenas tu corazón de colores, canalizas perfectamente bien las cosas, decreta con mucha fe, con mucha confianza y verás que todo va a ir cambiando, va a ir transformándose energéticamente. Pues vamos, 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 vamos a tener un día totalmente energético, increíble, maravilloso y ya está por iniciar los cambios, los cambios de estación, el solsticio de invierno y el inicio del verano. Energías que te van a traer un cambio verdadero, energías bastante elevadas y nomás es cuestión de que tú digas si las acepto, si quiero, para estarte llenando de más amor, más amor, más amor hacia ti y hacia todos los tuyos. Debes de estar aprovechando las oportunidades y actúa en cosas, decisiones, palabras, actitudes de lo que te conviene a ti, no lo que le conviene a otra persona. Debes de canalizar perfectamente bien tu independencia. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Bueno, pues no te detengas porque son energías de conveniencia. Tu positivismo debe de estar adelante de ti y con una generosidad porque seguimos en una creciente. Crece, 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 crece para que tengas energías verdaderamente fuertes, fuertes con todo lo que viene para ti. Escucha muy bien y no pierdas las esperanzas. Nunca pierdas las esperanzas, siempre manifiesta energías de poder y canaliza las cosas energéticamente para ti. Definitivamente que sí. Pues vamos a ver qué dicen las cartas el día de hoy. Tienes vientos extraordinarios y maravillosos, mis queridísimos Aries. Tienes vientos que te están formulando situaciones energéticas, vientos a tu favor que debes de tomarlos. Tómalos porque hay perfectas canalizaciones para ti porque definitivamente todo te va a estar llegando por añadidura. Todo, 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 todo. Así de que los vientos si están a tu favor, canalízalos, canalízalos y canaliza las conveniencias. ¿Qué te conviene el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? Lleva la delantera pero con energías vibracionales demasiado positivas para que estén abiertas todas las puertas energéticas de tu vida. Todo, todo debe de estar abierto, las ventanas de tus conocimientos, las puertas abiertas para que sigas caminando porque te brindan en estos vientos, las dos cartas te hablan de aperturas, de puertas abiertas, de caminos energéticos. Pues es un día de mucha energía. Tómalo, tómalo, tómalo lo que te convenga y sigue adelante. Te están dando mucha creatividad y muchos conocimientos. Los dos te están dando conocimientos, agarra todo. Tienes realmente un águila en donde te dice, observa todo lo que estás viendo a tu alrededor, pero abre tus alas. Cuando un águila abre sus alas, se eleva y alcanza a ver todo lo que tiene que hacer, todas las buenas posibilidades que pueden estar llegando a tu vida. Así de que sigue planificando lo que quieras y los cambios de tu economía con estos vientos te están favoreciendo al 100%. Haz realidad todas tus ideas y camina, camina sobre lo que quieres tomando decisiones demasiado interesantes. Vas a tener mucha alegría, vas a tener mucha felicidad y te sientes motivada, te sientes motivado. Definitivamente sí. Para mis queridísimos Tauro, hay una renovación, hay una situación de pensamiento, hay energías bastante fuertes que se están canalizando contigo y hay algo misterioso, misterioso que te hace caminar, que te da órdenes, que te dice cómo hacerlo. Bueno, pues fíjate muy bien que esas energías verdaderamente entren contigo siempre y cuando sean positivas y te lleven por caminos maravillosos. Tienes que estar muy al pendiente de estos cambios porque vienen fuertes cambios para ti, mi queridísimo Tauro. Actúa con firmeza desde ahorita y las decisiones que tomes avanza con mucha confianza, con mucha credibilidad. Cree en ti perfectamente bien, cree que todas las cosas se te pueden dar, cree, analízalo y verás que así como lo estás pensando, van a llegar las situaciones. Grandes misterios, grandes canalizaciones se están procesando contigo el día de hoy y yo creo que sí porque definitivamente te faltan unos días para obtener cambios exagerados que te van a estar favoreciendo y vas a estar en una dominancia. Claro que vas a estar haciendo una energía vibracional bastante, bastante fuerte y vas a estar moviendo muchas situaciones. Emocionales de pensamientos, de actitudes, sobre todo las emociones. Las emociones vienen fuertísimo contigo y muévete, muévete, muévete. Los sonidos para formar una lluvia están dentro de ti. Esos pensamientos tú decides qué torrencial te queda o qué gotitas de sabiduría entran a tu mundo. La decisión es completamente tuyo y yo te digo que tomes las determinaciones de conveniencias para ti y para favorecer a tu familia. Muy buen tiempo para iniciar por tu cuenta situaciones que tú quieres que traías en mente, que andas así como inventando cosas con tu cabecita, pues no lo eches en saco roto, sino que vamos, 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 vamos a hacerlo. Con la entrada de Venus y Mercurio en cáncer te está ayudando a muy buenas relaciones, excelentes y maravillosas. Agárrate de ahí porque todo se te está dando por añadidura. Para mis queridísimos Géminis, wow de bonito, te están brindando el árbol de la vida en donde tú te estás llenando, llenando, llenando. Sigue la luna creciente, sigue en tus acciones, sigue tu libertad, sigue las cosas maravillosas. Estás como calificando, como viendo, como protegiéndote tú misma, tú mismo. Y a mí se me hace perfecto porque tu vida es sumamente importante. Ahorita te encuentras con vientos todavía favorecedores y debes de aprovechar todo aquello que está llegando contigo porque todo te lo están brindando en este momento. Yo quiero que estés de guerrera, que estés de guerrero, como lo dice esta carta. Te están llegando mucha información mental. Guau de bonito, energías de pensamiento, canalizaciones con seres como Metatron, energías de pensamiento que estás fluyendo fuertemente, estás llevando las situaciones como tú quieres y eso se me hace excelente. Muy buena vibración mental porque todo lo estás canalizando directamente con la luz del Espíritu Santo y todo lo que se manifiesta desde dentro de ti. Yo siempre he dicho que tenemos dos cabezas, dos cerebros, una con la cual tú estás pensando que está en tu carita, que está en tu cabeza y otra que está en el estómago, que está en el plexo y las dos tienen muy buena canalización. Tienes una energía de alineación, mente en una luz totalmente amarilla con todo lo que es tu plexo. Canalízalo perfectamente bien y todo sigue, sigue, sigue. No te detengas, todo te llega, todo te fluye. Inicia lo que quieres y quiero que sigas con esa felicidad. Alegría ocurrente, maravillosa, maravilloso, habla, exprésate y confía mucho en ti porque todo lo estás logrando. Todos los logros vienen extraordinariamente para todos mis géminis y no se detengan absolutamente por nada. Para mis queridísimos cáncer, wow, la luz del Espíritu Santo está muy fuerte contigo. Canaliza esta energía vibracional y te vas a sentir perfectamente bien. Toda canalización que viene de la luz, wow, te hace resplandecer. Con la entrada de Venus y Mercurio, claro que estás en esta posición energética, claro que estás en esta energía vibracional alta, alta, alta. Aprovechalo, aprovechalo porque aparte de que tienes esta sensibilidad, este pues amor, estas energías tan valiosas, pues enfócate en tus emociones y evita confrontaciones. Mejor estarte alimentando de lo que sí vale la pena. Estás tierno, estás romántico, sensible, vulnerable, hogareño, hogareña. Demuestra más y más y más y más todo lo que sientes dentro de ti. Y todo al sentirlo, al vibrarlo y al darlo, te llenan de energía de creatividad para que tú sigas funcionando en una energía poderosa. Y mira nada más, te revisten el día de hoy de una luz blanca, de mucha vibración, una luz blanca neón, en donde te dice, todo lo puedes hacer, estás mágica, estás mágico. Es cuestión de que tú canalices con tu inteligencia las cosas que tú quieres llevar el día de hoy. Y se quedan, se quedan, se quedan. No nomás cada que veas un video es para ese día, sino que sigue esa estela maravillosa durante muchos días. Mucha luz dorada directamente y tienes que estar hablando. Esta carta te dice, estás mágica, estás mágico, pero habla. Habla, tienes que estar teniendo mucha confianza en ti misma, en ti mismo y tendrás mucha alegría. Están entrando energías muy fuertes contigo. Bueno, pues atiende todo. Chécate, actúa. Todo, todo fluye contigo y andarás con muchas intuiciones, muchas percepciones para caminar en una forma mejor. Ya que esta luz maravillosa del universo se encuentra contigo y lo debes de canalizar con estas vibraciones. Para mis queridísimos, leo superioridad, inteligencia, majestuosos, majestuosas en vibraciones totalmente vibracionales más alto de lo que tú te puedes imaginar. Todo lo estás vibrando con una inteligencia superior y no te detengas. Fíjate cómo están todos los colores energéticos vibracionales de Gabriel, de Metatron y de Miguel para que tú canalices. Pero te dan una energía superior. Esta energía que te trae esta carta en una representación de un búho. Un búho está al pendiente de todo. Estando en la noche con sueños premonitorios, con situaciones premonitorias. ¡Wow! Una carta verdaderamente de grandes conocimientos. Yo te felicito, leo, porque te están llegando cosas de abundancia. Fluye, 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 fluye y vas a estar fluyendo con una energía. Sobre todo el dinero. El dinero que te está manifestando buena fortuna. Te están dirigiendo en tu trabajo para que tengas buenas canalizaciones de dinero. Y las canalizaciones espirituales, intuitivas, perceptivas, están grandemente contigo en esta carta. Pon los pies sobre la tierra y actúa con grandes beneficios que llegan hacia ti. Camina, camina con mucho poder. Está mucha creatividad para que tú estés realizando cosas que estás haciendo de trabajo. O que están en tu mente para hacer toda esta posesión sobre de ti. Camina con triunfo, camina con pensamientos verdaderamente hermosísimos. Y escucha todas las señales que vienen a tu pensamiento y que te está enviando directamente el universo. Grandes beneficios que te van a dar mucha tranquilidad. Vas a estar perfectamente bien contigo y con todos tus familiares. Y las situaciones económicas creciendo, creciendo, creciendo. Grandemente para mis queridísimos Virgo. La luna te está favoreciendo. Hay muchos cambios, muchas transformaciones, muchas transmutaciones. Definitivamente que sí. La luna te favorece, pero debes de estar al pendiente. Porque las lunas que se van a enfrentar, las lunas que se van a tener esta posesión, que van a entrar en Capricornio, te van a hacer más fuerte con mucha firmeza. Pero también debemos de estar alertas en situaciones de carácter que vas a estar sintiendo bastante. Si vas a estar sintiendo esas energías, toma un equilibrio perfecto en estas luminarias para que todo te salga perfectamente bien. Y vuélvete ese ser fuerte, maravilloso. Bueno, traes un yin bastante fuerte dentro de ti, con muchas canalizaciones. Traes un yin que despiertas. Traes un yin, ya seas hombre, ya seas mujer, pero con muy buenas presentaciones mentales. Todo lo que es mental, espiritual, estás creciendo. Y los cambios planetarios te están trayendo nuevas sensaciones. Atenta a todas las sensibilidades y, bueno, pues camina, camina, camina con tu corazón. Decreta, decreta ahora. Muy buena situación en relaciones, muy buena situación en comunicaciones con los demás. El trabajo equilibrado, el dinero equilibrado contigo. Todo, 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 todo se está realizando perfectamente bien. Me encanta, me encanta por ese poder y esa fuerza mental que estás presentando el día de hoy. Para mis queridísimos Libra, wow, de bonito. Escucha, escucha todas las vibraciones que te están generando. Mucho movimiento, pero muchísimo movimiento. Haz de cuenta que estamos girando, girando, girando. Para estar vibrando en estos tambores energéticos. Las vibraciones están excelentes contigo. Muchísima creatividad del día de hoy, pero con sanaciones. Aquí te están manifestando bastantes sanaciones con movimientos para ti y para otras personitas. Ya sea que lleguen para ti personalmente o tú eres esa persona que vas a estar ayudando a energías vibracionales. Todo está fluyendo contigo Libra con muy buenas vibras y la alegría, la felicidad. Eso también va a estar retumbando fuertemente con tu alegría y tu felicidad. Vas a estar manifestando mucho amor por todos, vas a estar manifestando cambios y definitivamente los sonidos están, bueno, vibrando contigo. Las dos cartas te hablan de sonidos, las dos cartas te hablan de vibraciones, las dos cartas te hablan de superioridad. Las dos cartas te están manifestando absolutamente todo. Pues todo está funcionando perfectamente bien con Libra. Aprovecha las oportunidades nuevas, confía mucho en ti porque yo te veo éxitos y triunfos muy bien canalizados definitivamente. Para mis queridísimos escorpiones, fuego, todo está ardiendo y tú que eres agua. Bueno, pues muy buena mezcla porque todo tiene la creatividad, tiene esa pureza, tiene esa energía vibracional y qué mejor para ti. Mis queridos escorpiones, porque sí tienes esa fuerza emocional, esa fuerza mental que está procesando fuertemente contigo. Energías de creatividad para que te levantes, para que tú digas lo voy a hacer, lo puedo hacer, lo estoy actuando, lo estoy manifestando. Y el fuego enérgico fuerte dentro de ti va a estar en muy buena canalización. Esto que nos da a entender que tienes energías de poder que siguen caminando y te van a seguir llegando oportunidades. Es cuestión de que tú nada más veas, agarra lo que te conviene y entra al éxito de la abundancia. Esa decisión la tomas tú. Así de que suelta las cosas del pasado y libérate. Y vas a estar muy astuto, vas a estar muy astuta como un coyote. Todo lo vas a estar viendo tras bambalinas. Pero en el momento de estar observando en tu entorno a todas las personas, a los movimientos, a las situaciones, tu inteligencia te hace vibrar y tu inteligencia te dice cómo hacer las cosas para que tú arranques con energías poderosas. Las dos cartas te están invitando con mucha creatividad para accionar. Vuélvete astuta, vuélvete astuto con esa libertad maravillosa y energías grandes, grandes, grandes para ti porque todo te lo mereces con ese gran corazón. Vas a estar diciendo, esto me conviene, esto lo voy a tomar. Y vas a estar con una mente amplia, 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 amplia. Vas a estar lleno de felicidad, muy carismática, muy carismático. Pero eso sí, libérate de las ataduras. Yo digo que vivas el presente del hoy por hoy para que todo se manifieste en grande. Escorpiones, tienes la fuerza, tienes la vibración y vas a obtener frutos maravillosos en el hoy por hoy para que todo lo vibres, para que todo te salga perfectamente bien. Para mis queridísimos sagitarios que nos están brindando el día de hoy, te están donando energías poderosas, rosas de mucho equilibrio, mucho entendimiento, poner los pies en la tierra, canalizar todo. Pero recibe, 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 levanta las manos, abre las palmas de las manos. Así como estamos recibiendo esta esfera tan grande, tan fuerte, tan hermosísima que está procesando contigo directamente. No es que te llegue por medio del pensamiento. Tú le estás agarrando en esta carta y estás procesando las cosas energéticas muy grandes. Así de que aprovecha todo lo que el universo te está enviando para que todo te favorezcas enormemente. Definitivamente estás en un poderío grandísimo. Mente superior, sagitario, te llega todo y momentos para estar con tus decretos, pero realizándolos. Las actuaciones, las necesidades de aprender, las necesidades de seguir adelante. Todo conocimiento lo tomas y lo vas a llevar hacia adelante con los conocimientos que estás adquiriendo el día de hoy. Vas a entrar en momentos muy importantes y sabes cómo caminar porque estás tan decidida, tan decidido, que la punta de la flecha la vas a lanzar en el lugar correcto. Muchas energías de salud, de bienestar, están contigo y vas a dar en el clavo con todo lo que tú estás pensando, con trabajo, con esfuerzos, con el deseo y lo vas a poner en práctica. Sigue la creatividad. Fíjate cómo en las dos cartas te están diciendo recibe, recibe, recibe. Pues con los brazos abiertos tienes que estar recibiendo absolutamente todo. Mucha luz, mucha luz directa para ti, para que canalices. Eso sí, entras en momentos demasiado importantes donde dices cómo caminar, con qué quieres caminar. Tendrás buenos beneficios en el ahora. Así de que canaliza no nomás tus decretos, sino tus decisiones y te conviene. Todo está muy alineado para ti y todo te está dando. Así de que vamos a cambiar un poquito la mente. Vamos a estar con mente abierta. Vamos a estar canalizando las cosas que te convienen y caminar, 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 caminar. Grande, grande, grandemente. Guau, es una canalización perfecta. Y para mis queridísimos Capricornio, eres una guardiana, eres un guardián de todas las cosas que están sucediendo contigo. Estás abriendo las alas con gran creatividad, pero aquí estás hablando. La luna va a entrar en ti, va a entrar en tu signo y vas a estar canalizando con mucha, pero mucha fuerza. Vienen cambios, bueno, demasiado marcados para ti y habla, habla, no te quedes callada, no te quedes callado. Habla todo lo que tienes que manifestar porque está muy fuerte lo que tienes que comunicar con las creatividades de los hechos que tienes que hacer. Estás, bueno, en un cambio total, estás en un cambio energético, pues, bastante fuerte. Pero todo lo veo Capricornio que fluye para ti y vas a tener los triunfos con cambios bastante benéficos. El sol en cáncer te va a dar a manos llenas para que tú sigas avanzando y obtener con ojos cerrados lo que tú quieres. Así de que tienes una época perfecta con muchas energías vibracionales, todo está llegando a tu vida. Mucha creatividad que te va a dar muy buenos ingresos para ti y todo lo vas a estar canalizando. Estás recolectando todo, todo, todo y a mí se me hacen energías totalmente buenísimas. Recolectas información, recolectas conocimiento, recolectas enseñanzas, recolectas y recolectas. Todo lo vas a estar recolectando para tus grandes beneficios. Vas a estar muy astuta, vas a estar muy astuto canalizando todo. Dices ya armé lo que tenía que armar y ahora voy a actuar. Esa es una energía de poder bastante fuerte y creo que sí lo estás haciendo perfectamente bien. Pues sigue canalizando todas estas energías vibracionales y camina, 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 camina para que todo se te dé por añadidura. Las energías están muy fuertes y las canalizaciones no se hable más. Todo, 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 a mí se me hace que traes una fuerza poderosa. Siento y mi ángel de la guarda ahorita te está diciendo no te detengas, pero por nada, porque vas a estar con un poder energético, con los cambios lunares y creo que ya lo estás sintiendo. Para mis queridísimos, acuario, luz resplandeciente, energética, vibracional, pero de lo que más te imagines. Energías con unas canalizaciones extraordinarias, muchísima luz del Espíritu Santo, muchísima luz de Dios para canalizar lo que tú quieres. Es el momento de llenarte, de llenarte, acuario, con muchas energías de aprendizajes que te van a llegar bastante buenísimas y vas a crecer en altas vibraciones. Estás recibiendo buenas noticias, estás recibiendo buenas canalizaciones, estás recibiendo buen trabajo, estás recibiendo buena economía y tienes nuevas propuestas en lo que tú sabes hacer. Mucho trabajo, mucha canalización, te siguen diciendo no te detengas por nada, fluye, 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 porque lo sabes hacer perfectamente bien. Esta carta te dice todo lo que estás hablando, todo lo que estás pensando, pero con una sutileza de cambio. ¡Wow! De bonito, recibe. Trabaja sobre todo, acuario, estás en una vibración muy alta, trabaja tus energías personales. Trabaja las energías que vengan desde tu alma, desde tu corazón el día de hoy. ¡Wow! Manifestaciones que te vas a estar sorprendiendo, milagros inesperados y canaliza las situaciones. La luna, bueno, ¿qué te pasa? Te está iluminando al 100% porque eres esa fuerza, ese poder para seguir caminando, esa fuerza, ese poder para canalizar absolutamente todo y todo lo debes de llevar a cabo, todo lo debes de caminar fuerte, pero fuerte, 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 fuerte. Así de que escucha, escucha los buenos consejos que te están dando los cambios y andarás muy sensible. Eso sí, equilíbrate, equilíbrate, equilíbrate en todas estas posesiones que llegan contigo y vas a tener abundancia, vas a tener abundancia que va a llegar muy rápido hacia ti y con contactos nuevos importantes que te convienen. Así de que todo el tiempo te están favoreciendo al 100%. Canalízalo. Para mis queridísimos Pisces, te dicen, ponte en una posición de paz, de energía vibracional. Todo canalízalo con el poder de tu mente, respirando, exhalando con mucho poder, con mucha fuerza y me canaliza todo con el poder. Definitivamente estás en una posición bastante hermosa, obtén para ti las cosas que dices, ahora quiero cambiar mi pensamiento y voy a obtener esto que tanto estaba deseando, esto que yo quiero para mí. Y te estás beneficiando con esas energías, cambios personales muy fuertes que te vas a estar animando a hacer cambios, pero en tu persona. Todavía estamos en luna creciente y a ti definitivamente Júpiter te dice, sigue, sigue, sigue con estas energías vibracionales y te dan muy buena suerte a una gran velocidad. ¡Wow! ¡De bonito! Esta, todavía esta energía vibracional de hablar, de sentir, de comunicar, hazlo rápido, comunícate con todo lo que quieres, canaliza todas las energías poderosas y todo te va a salir perfectamente bien. ¡Wow! ¡De bonito! La buena suerte está contigo y todo lo estás canalizando en una perfección. Aprovecha, aprovecha la buena suerte que te están canalizando en el hoy por hoy para que todo lo sigas generando con un gran positivismo. Así de que aprovecha, aprovecha. Haz de cuenta que te digo que la clave el día de hoy es aprovecha. Así de que canaliza todo con este poder y haz que las cosas se hagan realidad porque eres esa fuerza, eres ese poder, eres esa energía para canalizar las conveniencias de vida. Pues suscríbete, toca la campanita y dale like. ¡Hasta la campanita y dale like! Así de que vamos a hacerlo. ¡Wow! ¡De bonito! Y como siempre les digo, te veo a la próxima. ¡Bye!